20 de julio 1969, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los primeros humanos en pisar la luna. Todo esto fue logrado gracias a la tecnología usada en el cohete y a sus particulares trajes, sin ellos posiblemente no hubiesen sobrevivido ningún segundo en el espacio exterior. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que quizá la humanidad no fue la primera en crear esos trajes? Con esta breve introducción les doy la bienvenida a este nuevo video titulado Astronautas en la Antigüedad, sin más que decir, empecemos. Chiapas, México En 1952, el arqueólogo mexicano Alberto Ruiz Jullier encontró al fondo del Templo de las Inscripciones la tumba de Bacal II, quien fue el gobernante más prestigioso del estado maya de Bacal, cuya sede era la ciudad de Palenque. Llegar a la tumba no fue una tarea fácil, ya que, aunque había una escalera de 22 metros de profundidad, esta se encontraba bloqueada por piedras y tierra. Las labores de desescombro duraron dos años. La lápida del sarcófago de 5 toneladas ha provocado una acalorada controversia. Para los arqueólogos, el sarcófago representa a Bacal descendiendo al inframundo para luchar y derrotar a los señores de la muerte, para poder renacer como el dios del maíz y posteriormente ascender al plano celestial para cuidar el equilibrio del universo y garantizar la continuidad de su pueblo. Sin embargo, algunos usuarios del internet creen que podría haber una explicación mucho más sobrenatural. Puede sonar extraño, pero hay quienes sugieren que en realidad los antiguos mayas querían representar a Bacal manejando una nave espacial. Como evidencia, señalan los siguientes puntos. La mirada está atenta hacia adelante, como la de un piloto. Frente a su nariz hay un objeto que podría interpretarse como un micrófono o un aparato para respirar. La cabeza tiene un apoyo por detrás, lo cual se usa en aeronáutica para soportar fuertes aceleraciones. Postura horizontal poco usual, con el cuerpo medio doblado hacia arriba que recuerda la postura de los astronautas antes de despegar. Sus manos parecen estar delicadamente manejando unos controles. Las piernas y los pies tienen una actitud dinámica, como si controlaran pedales. Alrededor de Bacal, las formas hacen pensar en piezas mecánicas. Hasta abajo hay lo que parece ser una llamarada y a los lados lo que recuerda el vapor que se forma alrededor de los cohetes cuando van a despegar. Como dato adicional, en la ciudad de Olmeca, la venta, se puede encontrar una extraña figura que se asemeja a un astronauta moderno. Sus piernas parecen estar dentro de un traje, además también hay un accesorio de soporte vital delante de su pecho. Y por si fuera poco, su traje tiene lo que parece ser seis alas y su cabeza está casi cerrada por un casco. Curiosamente, al otro lado del globo, en la isla Honshu de Japón, el explorador A.P. Kazanchep encontró unas extrañas figurillas muy similares, llamadas Dogu. Estas piezas fueron realizadas por una civilización que data del neolítico japonés, denominado como Homo, que inició de 14.500 a.C. hasta el 300 a.C. aproximadamente. Gracias a los estudios hechos por el carbono 14, se sabe que la primera figura Dogu se realizó hace unos 12.000 a 14.000 años. Según el autor Baul Grine, en su libro Astronaut of Ancient Japan, sugirió que estas figuras representan a seres extraterrestres que utilizaban un tipo de traje para visitar la Tierra en el pasado remoto. Grine afirma que las unidades de pecho para el control del equipo de nuestros trajes espaciales modernos pueden encontrarse en el mismo lugar que unos botones circulares que están en el pecho de los Dogu. Para el escritor, esos botones podrían servir como sistemas vitales. Por otro lado, el escritor soviético Alexander Karansen afirmó en el libro Regreso a las Estrellas de Erich von Däniken lo siguiente. Se trata de antiguas estatuas japonesas de bronce que parecen llevar trajes espaciales. De sus hombros partían bandas fuertemente adheridas al cuerpo que se cruzaban sobre el pecho y se volvían a unir entre los muslos. En todo el traje y hasta la altura de las rodillas se veían aberturas semejantes a bolsas. El casco está firmemente apretado al cráneo por medio de bandas. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante de las figuras eran unas enormes gafas de cristal dispuestas en diagonal. Las manos parecen estar embutidas en guantes. La tumba de Pakal, las figuras de la venta y las piezas Dogu son evidencias de astronautas en la antigüedad. Y de ser así, ¿eran parte de una civilización humana avanzada que se perdió en el tiempo? ¿O quizá eran visitantes de otros mundos? Quizá la respuesta pueda ser encontrada analizando una misteriosa historia de un extraño ser que bajó del cielo. Sudamérica, Brasil Entre las llanuras del Mato Grosso y Pará se encuentran los indios Kayapo. Una población de más de 7000 personas que a sí mismas se hacen llamar Memengocre, hijos de la buena fuente. Los Kayapo tienen una extraña historia, donde un ser llamado Beb Gorongoti descendió del cielo y le impartió conocimiento a esta tribu. Además de traer consigo dispositivos misteriosos. Según la leyenda, un día en las montañas Poukatoti se pudo escuchar un sonido estruendoso, una casa de piedra bajó a la tierra. Y de ella salió un personaje misterioso, quien recibió el nombre de Beb Gorongoti. Los Kayapo se sorprendieron al ver el traje del visitante, que lo cubría de pies a cabeza. En la mano llevaba un cop, una extraña arma que arrojaba relámpagos. Esto asustó a los habitantes de la tribu, lo que provocó que huyeran al bosque. Pasado un tiempo, los hombres de la tribu regresaron a la aldea para proteger a sus mujeres y a sus hijos. Los Kayapo intentaron espantar al extraño ser, arrojando sus lanzas y sus flechas hacia él. Sin embargo, éstas se partían en pedazos al entrar en contacto con el traje del visitante. Después de un breve enfrentamiento, Beb Gorongoti apuntó su arma hacia un árbol y una piedra, y las hizo desaparecer sin dejar rastro, para posteriormente desvanecerse. Pasaron tres días y el extraño ser volvía a la aldea, para hacer un pacto con los Kayapo. Posteriormente, la tribu lo proclamó jefe y un dios. Él era muy sabio y muy justo. Les enseñó cómo hacer casas, curarse, les enseñó nuevos métodos de caza y agricultura, además de crear un tipo de colegio para educar a los niños. Beb Gorongoti pasó mucho tiempo con los nativos, hasta que un día decidió abandonar la aldea. Empuñó a su co y se dirigió a las montañas. Se dice que los indígenas lo siguieron, y vieron cómo él entraba en lo que describen como una casa de piedra, que empezó a arder para después elevarse por los cielos. Los Kayapo, para recordar a este visitante, hacen un extraño traje, que comparte muchas características con nuestros trajes espaciales modernos. Una imagen de un presunto astronauta en una tumba. Figuras que parecen representar astronautas modernos, y una extraña leyenda de un ser que descendió del cielo. ¿Hubo antiguos astronautas en el pasado remoto? De ser así, ¿podrían ser de origen extraterrestre? Y si así fuese, ¿cuál era su misión? Quizá analizando más leyendas antiguas, tendremos la respuesta. Si el video te gustó, por favor, dale un like y comparte el video con tus amigos. Además, no olvides suscribirte. Nos vemos en la siguiente investigación.